Lissi Tagliani atraviesa un gran momento laboral, siendo la conductora de la peña de Morphe y protagonizando un éxito en el teatro y la radio. Pero, lejos de quedarse en eso, la conductora incursionará en el mundo de la escritura, con la editorial de Hernán Cacciari, Orsay. Según detallaron en la web de editorial, el escritor quedó fascinado con Lissi tras compartir varios programas de radio y esto lo llevó a animarla a escribir su propio libro. De una manera intuitiva y magistral, cada historia tenía introducción, conflicto y desenlace. Con el detalle de que todos esos relatos exhibían la forma surrealista y terrible en que Lissi había llevado adelante su existencia, relata un párrafo del anuncio se la llegada del libro de Lissi Tagliani. Si bien aún no hay fecha para su lanzamiento, se supo que se venderá aproximadamente a 25 miles de dólares en todas las librerías del país. La dramática confesión de Lissi sobre su juventud Lissi Tagliani suele compartir sus vivencias más crudas con la gente que consume su contenido. De hecho, la conductora habló de la decisión que cambió su vida en el programa que conduce en Radio Hobby sorprendió a su audiencia. El prejuicio está en que solo porque tengo el pelo corto o rapado ya no era Lissi, dijo la conductora de Telefe sobre una foto de su juventud en la que se la puede observar con el cabello muy corto. Además, Lissi Tagliani explicó que siempre tuvo clara su identidad más allá de los prejuicios externos. Me sentí así desde los cuatro años, en lo que cambié fue en la manera de vestirme. A partir de los trece siempre con ropa de mujer, afirmó. Luego, confesó. Me acuerdo porque fue la matiné de un boliche y yo acompañaba a mis amigas. Un día me pongo un corpiño, un jean y entonces paró Don José, el que me dio el apellido, vi el auto, me subo en silencio. Me dice, ¿vos qué te sentís? Yo me siento una nena, relató la actriz. Acto seguido, Lissi Tagliani declaró que esa charla le sirvió para ser más libre, él me dijo somos tu familia. Si te vas a otra casa a pedir ropa nos haces quedar muy mal a nosotros. A partir de ahora me decís y vamos a comprar toda la ropa que a vos te guste. Nunca más usé ropa de varón, reveló, confungida, la exitosa conductora de la Peña de Morty. ¡Suscríbete al canal!